Soy Alejandro Ramírez, Director General de Cinépolis y miembro del Patronato de la Fundación Teletónica. Estoy muy contento de conocer el CRIT y ver el trabajo extraordinario que hace el CRIT, los médicos, los voluntarios, para rehabilitar a cientos de niños. Tiene las tecnologías más importantes gracias al apoyo de miles de mexicanos que año con año hacen sus aportaciones y confían en esta gran institución. Creo que uno de los elementos distintivos de los CRIT es precisamente la calidez con la que los médicos y los voluntarios tratan a todos los niños. Vengan a visitar las instalaciones, a platicar con los niños, a platicar con los padres de familia. Anímense y vengan a conocer los CRIT. Teletón. Ven, conoce y decide.